¡Ah, perdón! Yo no he controlado bien el idioma todavía. Bueno, bienvenidos a Tour de Pirámide de Última Faraona. Yo seré su guía. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en levantar mano y yo les atenderé encantado. ¡Ah, no! Que se estaba recolocando chaqueta. No va a pasar nada. Bueno, si tienen problemas, las salidas están por allí, por allí, por todos lados. Vamos a comenzar Tour de Pirámide. Eh, veréis que estamos en una bodega. No es pirámide. ¡Qué raro bodega! No va a pasar nada. El antiguo Egipto también tenía vino. También bebían vino los antiguos egipcios. El vino era considerado como un elixir mágico, la bebida de los dioses. Igual que ahora, pues también le damos mucho valor al vino. Así que vamos a comenzar, si nos importa. ¡Ele, hasta la ale, hasta la...! Es el señal para técnico de sonido que ponga música. Sí, vamos a ello. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Atele, el neú! ¡Pala fe, el kebab, salsa blanca o picante! ¡Ale! En los tres milenios de historia del Antiguo Egipto, hay contados casos de una reina, paraón. Tradicionalmente, el trono de Egipto estaba destinado al hombre. El papel de la mujer no era en ningún caso ocupar el poder absoluto, sino ser la protectora y guardiana de su país y de su marido La religión era clara, al igual que no podía existir un Isis masculino, tampoco podía existir un Horus femenino Cada uno de los sexos tenía una función específica y el buen funcionamiento del país dependía de esa armonía Desgraciadamente ninguna de las reinas faraón pudieron hacer nada por su país Cleopatra, Nefertiti, excepto una de ellas, la que vienen a ver ustedes hoy aquí a exposición La última faraona, bienvenidos a todos Bienvenidos a la pirámide de la última faraona No se pueden hacer fotografías con flash, ni sin flash, ni sin flash, hay postales por un euro No se pueden tocar los jeroglíficos, ni comer, ni beber Ustedes han pagado entrada estándar, 23 euros, 5 obras y alcohol, no quejar Bienvenidos a la pirámide de la última faraona Tienen derecho a una explicación rápida, rápida, solo 15 minutos No se puede gritar, ni se puede correr, ni comer, ni beber Tú tener pinta de gustar beber, por eso yo recordaré Comencemos En la vitrina podemos ver las joyas que tuvo esta mujer Collares, pendientes, pulseras y más, son todas ellas de gran calidad Esta cabeza que ven aquí es de la reina Nefertiti Es un tesoro de la antigüedad, de una belleza sin igual Miren ahora a la pared, pintados a mano se pueden ver Los jeroglíficos de gran valor que un sacerdote propetizó Y es que el gran pontícipe de Ra lo dejó bien claro Después del segundo milenio En la segunda luna llena De la segunda noche De la segunda legislatura De Isabel Díaz Ayuso Ella volverá de entre los muertos por solo una noche Para danzar y cantar Es solo una leyenda No tienen que tener miedo, tranquilo Me va a asustar Tranquila que no va a aparecer Ayuso ni la faraona Para que eso ocurriera tendría que leer la inscripción, la elegida, claro Elegida, que tú pareces Déjame ver Ojos, copa, bebiendo vino todo el rato ¡Ah, sí, usted elegida! Repite conmigo, ser muy fácil Ser de mi tierra, eh Sáquenla, 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 yuslo, dale. Si ser elegida, salir faraona. No, error Windows. No, no ser elegida. No va a haber problema, no va a pasar nada. Si quieren podemos continuar tour y veremos nueva momia de Camilo VII, faraón de la dinastía de los onomatopeus. ¿Qué es eso? ¿La luz? ¿Qué pasa con...? No, tú, si ser elegida. O por el poder de Ra, ser la faraona. O señora faraona, yo a rodillar ante usted. A C D G, A D G, D G D, D G D D, se dijo no va. Quiero como te levanto y entre palmas yo te brilla la pasadora. Que viene la puta maura, que toma la paura, que franqueñora, pues al rincón de ti. Un momento, un momento, para la música. Para la música que estaba perdido un pendiente. El pendiente, Íñigo, no lo quiero permanecer. No, yo no seré Íñigo, yo ser guía de pirámide. Uy, ¿pero qué hago yo aquí? Él lo dice el jeroglífico, después del segundo milenio, en la segunda luna llena, de la segunda noche... ¿Vuelvo a estar viva? ¿Vuelvo a estar viva? Yo a alegrar mucho por usted, señora, mucho, mucho por usted. Yo a ser muy feliz por usted, sí. ¡Vuelvo a estar viva! Ya lo ha repetido tres veces, señora. Y Diego, esto no ha sido yo, ¿eh? Entonces, ¿quién fue? ¿O tú sabrás? Nefertiti. ¡Uy! La farraona más hermosa de la historia. ¡Oh, por el poder de real gusto de Nefertiti estar vivo! La madre que la parió está porque ha muerto la vida también, ¿eh? No sé por qué... Hay que leer la letra pequeña, volverán dentro de los muertos todas las farraonas. Todas. Escucha que te diga, ¿tú has leído la letra pequeña de frigorífico, ¿ves de ella? No, jeroglífico. ¿No lo has leído? ¿Y yo? ¡No, yo no saber que había letra pequeña! ¿Pero por qué me empeñáis en leer lengua muerta? ¿Qué si egipcio? ¿Qué si hebreo? ¿Qué si catalán? ¡Al, al, al! ¡Oh, señora! ¡Por favor! No que no entiendas por qué ésta vuelve a la vida en su propio cuerpo y yo me quedo encerrada en un inexpresivo busto de barra. Si alguien tenía que volver, eso era yo, ¿eh? Eh, sí, usted, señora. Yo levanté, gipto. Uy, fui la farraona más guapa y bonita. Todo el mundo querría ver mi rostro. No, perdona. Todo el mundo quería ver mi rostro. No canta ni baila, pero no se la pierda. Eh, sí, pero no discutan, señoras. Cállate. Ya, pero es mejor que no discutan, ¿sabe usted? Cállate. Ya, disculpen, señoras, pero es mejor que no discutan... ¡Que le calles! Disculpen, enseguida seguiré contando. Pirne, tú, revirón. Yo fui una estrella, un artista sin igual, una faraona de belleza singular. La gente hacía cola para verme actuar hasta en la boda de mi hija. ¡No se puede casar! ¡Qué bueno, sí! Esa era yo, esa era yo. ¡Venga, dice, canción! Una faraona con su bata de cola. ¡No, señoras! Esa era yo, esa era yo, esa era yo, mi foro de prendía. ¡Sí, sí, oye, Álvaro! Esa era yo, esa era yo, esa era yo, gracias a España. ¿Por qué no dejas de comportarte como una vieja gloria? ¡Uy, a mi amarillo! ¡No me toque la bata de cola! Quizás mejor que se la quite y se ponga algo más cómodo. Algo más cómodo, este es mi sello. Mi bata de cola no me la quita nadie. Yo se va a cantar torbellino de colores a los teatros, en las salas. ¡Qué aguita, pero no me importa! ¡Y yo moriré con ella! Y a lo mejor pido que en la caja me la metas. Sí, me la metas, sí. La bata de cola. ¡Ah, sí, la bata de cola, claro, sí! Yo fui una estrella de fama mundial, gobernaba una madre que agarraía el imperio musical. ¡Sí, sí, sí! Todos querían mi amor, la artista más grande. ¡Cómo me la maravillaría yo! Esa era yo, esa era yo, pura faraona, yo bata de cola. ¡Qué arte! Esa era yo, esa era yo, y por donde vendían, ¡ay, ay, ay, ay! Esa era yo, esa era yo, esa era yo, esa era yo. ¡Es usted una estrella, señora! ¿Qué ahora ves esto, una borracha? ¡Uy, lo que me ha dicho! ¡Mira, trozo de piedra! Yo me borracho de bulería, de cante bueno, de alegría. Sí, de alegría, exacto. Y de whisky. ¡No! ¡Usted no poder insultar a última faraona! ¡Ay, Íñigo, gracias! ¡No, que Íñigo, que yo no ser Íñigo, yo sería de pirámide y usted no poder insultar a busto de piedra! ¡Haga las bases o me veré obligado a tomar medidas drásticas! ¡Iñigo, estas son peleas entre amigas, ¿a qué sí, Nefer? ¡Hombre, ya! ¡Es verdad o no? ¡Sí, sí, entre amigas! ¡Fija, fija! ¡Oh, lo que me ha dicho! ¡No poder insultar, señora! ¡No soy yo, mierda! Yo muevo la boca. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ves! ¡Asquerosa! ¡Uy, asquerosa, me ha dicho! ¡No poder insultar, señora! ¡Se acabó sin la metrología! ¡No, no, no, señora! ¡No, no, no! ¡Apúrtela! ¡Es que hablas, escuchado! ¡No me llames! ¡Es que me pone la mano encima para que no levante cabeza! ¡Es que hay! ¡Tiene que respetarse, por favor! ¡Ay, Íñigo, si no le hubiera dado al que beso! Desde la otra vez que le decía que el beso está todo el rato detrás mía, la jodida. Las dos faraonas más importantes de la historia liadas entre sí, como María del Monte y la Pantoja. ¡Que no, que yo no sirviaba con nadie! ¡Pero que yo osaba un pipazo con una buena amiga! ¡Que la noche son muy frías, la eternidad muy larga, loco! ¡Y tú, muy fresca! ¡Uy, lo que me ha dicho la cabrona! ¡Yo no poder creer! Bueno, pues tú quédate aquí, pero sí, vil, que yo me voy. ¿Cómo? ¿Dónde va? A tomar tu vascoito de vino, una copita de vino y... ¡No, no, no, no! ¡No se puede ir! ¿Por qué? Si usted se va y alguien viene y no la vea, usted aquí dentro se me caerá el pelo. ¿Y yo qué me va a dar pelo que tenga si llevas tu urbanteillo? Por favor, señora, se lo suplico, no se vaya. Si se va, me echarán de aquí para siempre. ¡Nunca más podré volver aquí! A la pirámide... ¡Qué intensidad! De la última palaona... ¡Ay, no se puede marchar! ¡No me puede dejar! ¡Por favor, por favor! A la sala, a la, 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 a la... Niño, cariño, eres muy blandito, ¿eh? Escucha que te diga, ¿tú eres homosexual o mariquita? Eh, no, yo servía de pirámide. Y si usted se va, no seré nada. Ay, pero siempre puede venir conmigo y ser mi ayudante. El que me vista, el que me peine, el ayudante de una verdadera estrella. ¿Su ayudante, yo? Sí, cállate, levántate de ahí que parece un mendigo, que lo estoy viendo. Escúchame, mira, viajaremos por toda España La gente vendrá de todos lados a vermos Además, visto que no sé tratar nada más de esto de cantar ¡Ay, bueno! Podríamos tener nuestro dúo musical ¿Nuestro dúo musical? Ay, sí, podríamos ser como Chenoa y Bisbal ¿Cómo conocer usted a Chenoa y Bisbal? Ay, es que reencuentro yo muy lejos de conmigo ¡Ay! Podríamos ser pioneros Como el vino diamante Sí, el blanco pionero de Rioja, me encanta, señor ¡Ah! Imagínate Mientras sientes mi piel Señora, hacer canción de Chenoa y Bisbal escondidos Al ponerme el corse ¡Ah! Cúrame Una y otra vez que yo ¡Uh! Te peinaría para actuar Con un cardado con tu pe... ¡Ay! No se puede aguantar Lo guapa que voy a estar Y para iluminarnos tú y yo Casi nada, muy poquito Solo un foco tenital Solo un foco tenital Si es contigo Que se abra el telón Y que el humo de la sensación De subidón De subidón De subidón Hoy Podríamos pagar a alguien Para que se quede aquí toda la vida ¿No? ¡Ah, claro! Busquemos dinero Si una peseta diera cada español No tener dinero Estar pobres A ver crisis No a ver problema No se le ocurra nada ¡La elegida! ¡Claro! Seguro que ella no importa ¡Eres clavadita a mí! ¿A que no importa? ¡Ven! ¿Se le va a importar? ¡Somada! ¡Mira lo que tengo para ella! ¡Es igual que la faraona! ¡Es clavadita! ¡Dónde va a parar! ¡Demos un nuevo aplauso A nueva faraona, por favor! ¡Ay! ¡Vámonos todos! ¡A la faraona! Bienvenidos a la pirámide De la nueva faraona No se pueden hacer Fotografías con flash Ni sin flash Ni sin flash Muchas gracias, señora nueva faraona Solo tiene que estar ahí dos mil años Enseguida volver, ¿eh? Entonces aquí acaba nuestra historia No, cariño Aquí empieza nuestra historia No, que digo que se acaba ya el micromusical Ah, bueno, sí, pero hay más No os preocupéis que traigís cuatro más Eh, sí Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a descansar No, yo voy a buscar mi pendiente Y luego todo a continuito, ¿sabes? Oye, como te cae mi pendiente por aquí No me lo ve, me cago en todo lo que se vea Como te cae mi pendiente Me cago en todo lo que se vea Señora ¿Qué? ¿Seré este su pendiente? Por casualidad Si es contigo Ahí yo quiero estar Aguantando el calor Tu cuerpo, el mío Bañados en sudor Si es contigo Que se abra el pelón Y que el humo de la sensación De su vidón De su vidón Hoy Mientras cantamos Tú y yo Si me queréis Irse ¡Sí, irse! ¡Uh! Señora, perdón ¡Hoy! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!